Fue su gracia derramada, purificó mi alma Dando vida a este cuerpo muerto El pecado me rodeaba y quemaba la abundancia De vivir en el mundo muerto El sentir que mi vida no valía Me abrumaba y mi vida no valía Del abismo, del abismo nos alinea En el mundo no se hallaba la persona que ayudara Y ayudara, desigual, se encontraban muertos Muertos, con cadenas nos ataban El enemigo de Cristo con dolor y sumiso al infierno Pero un día con sus alas Jesucristo rescataba Esa vida derrotando Victorioso hoy me encuentro En la que la cruz dio su vida por mi Jesucristo Jesucristo Y ahora vive por los siglos Y me espera Allá en el cielo En el cielo En el cielo En el cielo En el mundo no se hallaba la persona que ayudara Pues igual Pues igual se encontraban muertos 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 Con cadenas nos ataba El enemigo de Cristo con dolor y sumisos al infierno Pero un día con Dios Pero un día con sus alas ickerles Pero un día con sus alas Jesucristo Rescataba Esa vida derrotada victorioso hoy me encuentro Me encuentro Que la cruz dio su vida Por mi vida Por mi vida Y ahora vivo todos los siglos Y me esperas Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo